...Barrera Barrios, medalla suma cum laude, dirigirá un mensaje de despedida a nombre de sus compañeros. Gracias. Estimados profesores y graduados, padres de familia, doctor Alejandro Geras Manero, rector de la Universidad de las Américas. Es un honor estar aquí, frente a ustedes, y por ello doy gracias y me congratulo. Por ello quisiera aprovechar este lugar, momento, situación y su atención, para transmitir una y solo una reflexión. México necesita de su participación. Así es, estoy aquí para pedirles que participen, que participen, que participen en elevar el nivel educativo y cultural de México. Síganse preparando, estudien un diplomado, una maestría, lleguen hasta el doctorado, su universidad cuenta con magníficas opciones. Perfeccionen su inglés, busquen oportunidades para estudiar en el extranjero, participen para con su comunidad y interésense por lo que pasa en su cuadra, en su colonia, en su delegación, en su ciudad. Vayan a las juntas de vecinos, postulen sesinos, para jefes de manzana, sean proactivos, participen para con su país, enterándose de lo que pasa en el mismo. Lean el periódico, investiguen en internet, lean blogs, empiecen un blog o un videoblog con sus propias opiniones. Y finalmente, participen para con la democracia, no anulen su voto o voten en blanco. Investigen en el currículum de los candidatos, qué han hecho, de dónde vienen, dónde han militado, qué proponen, son factibles sus propuestas. Créanme, no es tan difícil averiguar todo eso de una fuente imparcial. Vaya, pueden empezar por Wikipedia. Casi todo está ahí. Chavos, ustedes no son el futuro de México. Son, me gustaría pensar que somos, el presente de México. Y es por ello que es urgente que seamos proactivos. que participemos, que nos preocupemos, que seamos todos y cada uno un agente de cambio. No tengo que recordarles lo afortunados que son al contar ya con un título universitario. Ustedes son la punta de lanza de este país. Participen ya. Ahora mismo, México se los agradecerá. Pero créanme, estoy seguro que esta volgadosa tierra también se los recompensará. Gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias.